Ay, que la ofrenda es tan febre Que la ofrenda es tan febre Si piensas abandonarme Mejor quitarme la vida Alza los ojos a verme No estás comprometido Eres fatal y asmodón Que vives en el mar tuyo Ay, que tristeza me da Cuando te llenas de orgullo De ver a mi corazón Enredado con el tuyo Ay, que tristeza me da Pero la verdad no sé Si tienes que te lo invité Mejor me separaré Por ahí maldades, mi amor De nada Chiviendo por tus quereres La perdición de los hombres Son las benditas mujeres Y aquí se acaban cantando Los versos de los abrendes Ay, bye Ay, bye